muy bien está el audio también activo para que creo que si escuchan si, si se escuchan buenos días a todos buenos días si te escucha bien vale, muchas gracias en el cual hola, hola hola, hola, buen día que no había llegado se oye hola, buenos días, ¿me escuchan? si, buenos días buenos días maestro si se escucha perfectamente más o menos si, ¿verdad? ok ahorita comenzamos, ¿vale? si buenas tardes, que milagro hace 15 días sí ahí en la calzada y estaban a la torre pero no choqué no chocaba de frente en sentido contrario por eso ni me preocupé no había error pero pues ya estaba aquí ya está muy cerca ejercicio en 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 Cux en Belénix sí, sí, sí ahí estábamos esa fue una actividad que organiza la Universidad de Guadalajara de hecho fue a nivel sistema universitario toda la red universitaria y en esta ocasión quisimos incorporar al SUAM como parte si me si me comentaron ya después las chicas de aquí el video sí ah, qué bien sí ok ah, pero también no alcancé a llegar porque venía yo hacia acá pero ya cuando vi que era allá dije no, no alcance nomás llego y casi casi me mataría entonces no lo vio desde un día antes no, no lo vi desde un día por eso por eso quisimos avisar desde el para si alguien tenía oportunidad estuvo estuvo padre si alguien tenía oportunidad algunos sí pero acuérdense que podemos ajustar absolutamente todo cuando venga la la persona que les va a dar la clase de baile van a ver como la diferencia cuando está completamente adaptado a lo que se hizo la la vez pasada eso no mucho brinco bien pues vamos a prepararnos pueden trabajar aquí donde no dé tanto el sol de aquel lado donde no dé el sol no pasa nada o aquí en el pasillo ¿sale? también podemos trabajar aquí en el pasillo no pasa nada ¿están preparados en casa también? listos listos muy bien ¿lista María Carmen? Gloria Lucita Aida iPhone 255 Patricia María Guadalupe presente Rosa María Guille ya viene activo tanta muy bien pues preparada vamos aquí no está Vicente muy bien vamos a empezar ¿sale? si no ven o algo o no escuchan me avisan ¿de acuerdo? muy bien ¿todos van a estar acá? que bárbaro en donde ustedes quieran no pasa nada que se salgan con nosotros no pasa nada igual y ya valoramos no sé qué tan grande esté el espacio que está allá abajo también pudiéramos tomarla allá abajo en donde se da danza creo que no sé pero ahorita le pregunto a ¿vale? pero ustedes encuentren su espacio yo me pongo aquí bien vamos a realizar lubricación de articulaciones un poquito de punta talón arriba y abajo un tatalón recuerden que esta primera parte es el calentamiento para los que no quisieron bailar mucho la semana pasada hoy nos vamos a mover mucho vamos con flexiones de rodillas arriba y abajo todos y todos traen agua o algo para tomar bien igual en casa váyanse acercando algo para tomar porque se van a agitar mucho si son diferentes vamos con elevación de talones está diciendo que yo no los que lo tomaron los que yo creí que los que lo habían impartido ah entonces sí vamos al frente arriba por eso estoy diciendo que yo no yo no estoy joven al frente y arriba vamos de menos a más excelente vamos con un poquito de cintura cadera primero movimientos de adelante y atrás cambiamos laterales vamos a giros cambio muy bien cruzamos nuestros brazos en un movimiento amplio vamos al frente arriba también en un movimiento amplio bien vamos con flexiones de brazos y terminamos con un poquito de flexiones en muñeca perdón rotaciones en muñeca cambio el sentido bien para toda la sesión del día de hoy vamos a realizar ejercicios orientados al trabajo aeróbico algunas personas le llaman cardio con este trabajo también vamos a estar trabajando lo que es el movimiento o lateralidad desplazamientos con lateralidad para trabajar hacia la derecha hacia la izquierda hacia adelante hacia atrás nuestra percepción en el espacio un poquito de trabajo de equilibrio con un par de ejercicios que vamos a hacer y al mismo tiempo como ya lo hemos platicado vamos a trabajar tren inferior zona media y un poquito de tren superior mientras trabajamos la coordinación entonces son poquitas cosas que vamos a hacer el día de hoy ¿vale? durante toda la sesión este va a ser el ejercicio principal ¿ok? vamos a intentar durante toda la sesión en las pausas mantenernos levantando las rodillas quien se sienta muy tranquilo o tranquila puede hacer un trote despacito y así voy a descansar ¿ok? quien necesite detenerse respirar no pasa nada nos detenemos ¿vale? preparen lo que necesiten quítense pónganse último traguito de agua solo vamos a hacer una pausa intermedia ¿vale? es como si saliéramos a correr al parque el día de hoy ¿alguna duda en casa? no gracias bien ahí también preparadas preparados un espacio de más o menos unos tres metros dos metros a los lados hacia adelante y hacia atrás ¿vale? muy bien vamos a trabajar quienes estamos aquí o en casa hay que encontrar una referencia de aproximadamente dos metros quienes están aquí tienen la ventaja de tener cuadritos en el piso ¿ok? entonces los ejercicios los pueden realizar con la orientación de los cuadritos en casa podemos tener dos muebles podemos poner dos botellas en el piso pero ubiquen un espacio como tal ¿va? vamos a comenzar con nuestro ejercicio base rodillas al frente rodillas arriba o al trote cada una cada uno de ustedes decídalo este es mi ejercicio base así voy a descansar de ahora en adelante cada que haga actividad física en casa o en el gimnasio suavecito respirando por la nariz exhalando por la boca puedo hacerlo puedo hacerlo vigoroso o puedo hacerlo suavecito ¿ok? vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio me voy a desplazar hacia la derecha y voy a levantar mi rodilla me voy a desplazar hacia la izquierda y voy a levantar mi rodilla sale vamos hacia la derecha rodilla arriba vamos hacia la izquierda rodilla arriba vamos hacia la derecha rodilla arriba venga dinámico continuo hacia la derecha rodilla arriba hacia la izquierda rodilla arriba bien muy bien muy buen trabajo rodilla rodilla vale 15 segunditos más vamos hacia la izquierda rodilla arriba hacia la derecha y cada una y cada uno de nosotros a nuestro ritmo ¿sale? hay quienes lo podemos hacer dinámico continuo o despacito ¿sale? va 5 4 3 2 1 y tiempo este es mi descanso puedo seguir al trote o arriba ¿de acuerdo? puedo seguir al trote o arriba este es nuestro descanso en el siguiente ejercicio tenemos que coordinar un poquito más voy a poner mis manos detrás de la nuca voy a moverme hacia la derecha codo rodilla sale hacia la izquierda codo rodilla hacia la derecha codo rodilla hacia la izquierda codo rodilla hacia la derecha codo rodilla excelente excelente bien cuando voy a la derecha rodilla derecha cuando voy a la izquierda rodilla izquierda Bien, bien. No jalen de su nuca. Levanten la rodilla. Eso. Aquí también estamos trabajando oblicuos, ¿vale? Parte lateral del abdomen. Diez segunditos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y pausa. ¿Cuál es mi ejercicio de descanso? Un trotecito o una elevación de rodillas. Ustedes decidan. Bien. Lo vamos a poner más rudo, ¿sale? Me voy a desplazar hacia la derecha. No lo hagan. Y voy a tocar la punta de mi pie con mi mano contraria, ¿sale? Sale. Vamos izquierda. Pierna izquierda, mano derecha. Vamos derecha. Contrario. Exacto. Mano, pierna contraria. Sale. Eso. Hacia el otro lado. Toco. Hacia el otro lado. Toco. Hacia el otro lado. Toco. No se me agachen. Levanten la pierna. ¿Vale? El otro lado. Toco. El otro lado. Toco. Bien. Venga. Bien. No, ya están sudando ahí atrás. Toco. Excelente. Para nada. Venga. Vamos por diez segunditos. Tres, dos, uno y suave. Trote despacito o elevación de rodillas. Este es nuestro ejercicio de descanso. Este lo puedo hacer vigoroso, lo puedo hacer suavecito o lo puedo mantener al trote. Vale. Ahí van, ahí van. Muy bien. Bien. Tranquilita, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a levantar el talón atrás. Voy a ir hacia la derecha. Voy a levantar mi talón al glúteo, ¿ok? Voy hacia la izquierda, talón al glúteo, ¿vale? Hacia la derecha, talón al glúteo, hacia la izquierda, talón atrás, en equilibrio, ¿vale? También trabajo mi equilibrio. Muy bien. Muy bien. Es muy diferente estar parados e intentar subir una pierna a detenerme y subirla. Ese trabajo de equilibrio es muy importante, ¿ok? Vale. Hacia la izquierda, talón atrás. Hacia la derecha, talón atrás. Hacia la izquierda, talón atrás. Hacia la derecha, talón atrás. Vamos por cinco segundos. Tres, dos, uno. Ejercicio de descanso. Trotecito o elevación de rodillas. Cada quien decide. ¿Vale? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y vamos por el más difícil de toda la serie, ¿ok? Me voy a mover hacia la derecha. Voy a tocar el piso. Y voy a tocar el cielo. Vamos hacia la izquierda. Bajo mi cintura, mi cadera. Toco el piso. Toco el cielo. Sale. Derecha. Toco. Y arriba. Izquierda. Toco. Y arriba. A alguien se le está haciendo muy fácil. A usted, levantó las dos manos. Si se les está haciendo muy fácil, pueden agregar un saltito. Toco. Y salto. Si no, caminado está bien. ¿Ok? Muy bien. Ya vi aquí a alguien que está saltando. Excelente. Toco. Y al cielo. Y ojo, no se me agachen. Bajo. Cadera. Bajo. Pompas. Atrás. No me encorvo. Bien. Bien. Vamos por diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ejercicio base. Suavecito. Bien. Buen trabajo. Y vamos a cerrar. Vamos a hacer nuestros mismos desplazamientos. ¡Aquí! Respiro profundo. Y toco las puntas de mis pies. Me levanto. Troto despacito. No bajen y suban rápido. Respiro profundo. toco la punta de mis pies troto despacito respiro profundo toco la punta de mis pies troto despacito respiro profundo toco la punta de mis pies vamos por dos más respiro profundo toco último respiro profundo y toco la punta de mis pies excelente tomen un poquito de aire todavía no acabamos son dos series tomen un poquito de aire hidrátense igual en casa tomen un poquito de agua lo que necesiten ahí vamos bien nada más ya sin ligamento ok ok claro ok con cuidado nada más hacerlo despacito va 10 minutitos dura este bloque vamos a hacer dos bloques de 10 minutos un dolor muscular puede quitar la inversión de momento o sabotaré que gracias si supongo la si puede ponerla ahí puede ponerla ahí en la mochila bien preparadas preparados también en casa sí ahí va bien bien todo en orden María María Guadalupe Herrera bien excelente vale pues vámonos con la segunda ronda ok recuerden que solo son dos terminando hacemos un estiramiento unos ejercicios de movilidad y cerramos ok vamos a hacer nuestro segundo bloque ahora los desplazamientos van a ser hacia adelante y hacia atrás ok más o menos una dinámica similar vale es más fácil realizar desplazamientos hacia adelante y hacia atrás por lo que puede ser una actividad más vigorosa que cuando la hacemos lateral cuando nos desplazamos lateral pues un poquito más trabajo entonces el ritmo es muy bajito aquí pueden ir un poquito más rápido si lo necesitan sale si quieren estar realizando una actividad moderada o bajita no pasa nada vale preparados entonces ejercicio base sale suavecito lo puedo hacer al trote o lo puedo hacer con elevación de rodilla ustedes deciden vale nos vamos a aventar otros diez minutitos continuos no parece que son diez ¿verdad? se van rápido muy bien vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio recuerden adelante y atrás cuando llego adelante levanto mi rodilla derecha cuando llego atrás levanto mi rodilla izquierda sale adelante derecha atrás izquierda adelante derecha atrás izquierda adelante derecha despacito con control quien quiera hacerlo más rápido lo hacemos más rápido no pasa nada adelante derecha atrás izquierda tres dos y cambiamos adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás derecha cinco cuatro tres dos uno y suave en mi lugar despacito o con elevación el objetivo es no detenernos vamos a tener nuestras dos manos detrás de la nuca adelante derecha cruzo atrás izquierda cruzo adelante derecha cruzo atrás izquierda cruzo adelante derecha contrario contrario para cruzar cruzo mire la rodilla derecha el codo izquierdo la rodilla izquierda un codo derecho venga 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 adelante derecha atrás izquierda y cambio adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda cruzo atrás derecha cinco segundos tres dos uno y suave bien trote suavecito elevación de rodillas si necesitan tomar una pausa si necesitan tomar una pausa restiren caminen y también necesitan pararse y tomar algo adelante ¿qué sigue? toco punta ¿vale? vale adelante punta derecha atrás punta izquierda adelante punta derecha atrás punta izquierda adelante punta derecha atrás punta izquierda delante punta derecha atrás punta izquierda cambio adelante punta izquierda atrás punta derecha adelante punta izquierda atrás punta derecha adelante punta izquierda atrás punta derecha No se patiene entre ustedes, ¿eh? Tres, dos, uno, y suave. Despacito. Ya llegamos a la mitad. Bien. Muy bueno. Sigue uno bonito. Cuando llego adelante, toco el piso, toco el cielo. Cuando llego atrás, toco el piso, toco el cielo. ¿De acuerdo? Quien quiera añadir un saltito, lo puede hacer. Sale. Adelante, toco el piso, toco el cielo. Tras. Tras. Sin agacharme, toco el piso, toco el cielo. Mamá, mamá. Toco el piso, toco el cielo. Bien. Quien quiera saltar. Adelante. Tu compas, tu opción de educación e higiene para quienes más lo necesitan. Únete al movimiento. Entero, Gemina. Eso, eso. Nada más no se me agachen. Bajen las pompas, bajen la cadera. ¿Ok? Quince segunditos. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? Tien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suavecito. En mi lugar, puedo subir rodillas. Lo puedo hacer al trote. Me faltan dos. ¿Ok? Me faltan dos. Hay otros, pero son pesados estos dos. Tienes cuatro apas, que es igual a menor potencia. Por supuesto, porque al tener menos asoas, porque quieren más esfuerzo para moverte y por supuesto más. Paradas, preparados. Cuando llego adelante, levanto talón derecho al glúteo. Cuando llego atrás, levanto talón izquierdo al glúteo. Sale. Adelante, talón derecho, atrás. Talón izquierdo. Puro trabajo de equilibrio. ¿Vale? Tobillo fuerte. Músculos que me ayudan a soportar la rodilla fuerte. Puro equilibrio. Derecha adelante, izquierda atrás. Derecha adelante, izquierda atrás. Y se nos voy a demostrar, aquí lo estamos viendo ya. No pasa absolutamente nada. No me está aceso. Yo sé que espero hacerme un segundo como si pusieran. Cambio. Izquierda adelante, derecha atrás. Izquierda adelante, derecha atrás. Diga, diga. Izquierda adelante, derecha atrás. Es muy ligero para cambiarlo de lugar. Solo tres vueltas y... Ahí está. Y tiempo, suavecito, suavecito. Vamos por el último. Respiramos. Profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Y vamos por el último ejercicio. Cuando llego adelante, abro mis dos piernas. Respiro profundo. Cuando exhalo, toco el piso. Cuando voy atrás, abro mis dos piernas. Respiro profundo. Exhalo, toco el piso. Sale. Cuando llego adelante, respiro profundo. Toco el piso. No se me levanten rápido. Levántense despacito. Cuando llego atrás, abro mis dos piernas. Respiro profundo. Toco el piso. Vamos hacia adelante. Trotando. Abro. Respiro profundo. Toco el piso. Vamos hacia atrás. Abro. Respiro profundo. Toco el piso. Últimos dos. Una adelante. Último atrás. Y toco el piso. Muy buen trabajo. Esta fue la serie número dos. Respiren un poquito. Caminen alrededor de su espacio, de su casa. Tomen un poquito de agua o bebida hidratante. ¿Qué tal en casa? Gloria, ¿qué tal? Bien. Mari Carmen, Guille, bien, bien. Lupita. Aida. Todo bien. Todo bien. Todo bien, profesor. Pero podría, por favor, silenciar los micrófonos de todos. Porque ya oímos miles de anuncios de entero germina y no sé qué más. Creo que sí lo hice. Porque dejé de escucharlos cuando me acerqué a la computadora. Creo que sí silencié a alguien. Gracias. Se ven muy bonitas todas las personas que nos están viendo ahí en la terraza. Que somos nosotros. Excelente. Aquí tenemos buena, buena asistencia. Muy bien. Vamos a cerrar. Encuentren su espacio. Vamos a terminar. Pueden estar cerca de una barda o de una compañera o de un compañero. Vamos a hacer una vuelta completita de movilidad. ¿Vale? Vamos a trabajar con la pierna. O lo pueden hacerlo así. Con pierna derecha. Despacito. Adelante y atrás. Sigo trabajando mi equilibrio. Pero además movilidad. Sobre todo de la cadera. ¿Ok? Seis. Siete. Ocho. Y jalo. Mi pie. Atrás. Si me apoyo en un mueble, en la casa, en una barda o en un compañero, no pasa nada. Siete. Ocho. Seguimos. Adelante y atrás. Misma pierna. Misma pierna. Si trabajé la derecha, sigue siendo la derecha. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y abrazo. Y presiono. Misma pierna. Sigue siendo la derecha. Cruzo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Vale? Voy a intentar jalar mi pie derecho. Con mi mano izquierda. ¿Ok? Y abro mi cadera. Es para darle un poquito de flexibilidad a la parte interna de mi pierna derecha. ¿Ok? Abro mi cadera. Bien. Si no llego, no importa. ¿Ok? ¿Ok? Me tiene tarea, ¿verdad? Y seguimos cruzado. Uno. Dos. La misma derecha. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vamos a intentar tomar nuestra rodilla derecha con la mano izquierda. Y cruzar. ¿Sí? Me va a agarrar. Y cruzar. Ahí hay que trabajar flexibilidad. Un poquito de movilidad. Siete. Ocho. Vamos con nuestra pierna izquierda. ¿Vale? Le damos movilidad adelante. Adelante. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Parecen horas. Ocho. Jalo. En equilibrio. ¿Molesta el momento de hacer flexión? Siete. Ocho. Seguimos. Le damos movilidad. Tres. Propio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abrazamos. Vale. Le vamos a dar movilidad. Cruzado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Voy a intentar jalar mi pie izquierdo con mi mano derecha. y voy a intentar jalar mi rodilla izquierda. Y voy a intentar jalar mi rodilla izquierda. con mi mano derecha con mi mano derecha con mi mano derecha cruzado. buenísimo. Buenísimo. Vamos a abrir nuestras dos piernas. ¿Qué tal el trabajo en cadera? Bueno, ¿no? Vamos a abrir nuestras dos piernas. voy a cruzar mis pulgares. Voy a cruzar mis pulgares. Y voy a intentar tocar la punta de mi pie derecho. ¿Vale? Sin levantarme, suelto mis pulgares, pongo las manos en las rodillas y voy a realizar movimientos de lado a lado. ¿Cruje? Es bueno que se siga escuchando. Cambio. Extiendo mis dos rodillas. Cruzo mis pulgares. E intento tocar la punta del pie izquierdo. Suelto mis pulgares y sin levantarme, pongo manos en las rodillas y vamos de lado a lado. Bien. Cruzo mis pulgares. Intento tocar el piso. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Toco mis talones. Flexiono mis rodillas. Extiendo mis rodillas. Flexiono mis rodillas. Extiendo mis rodillas. Y extiendo. Bien. Arriba, despacito. Bien, 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 despacito. Respirando profundo. Vamos por las últimas dos. Cruzo la pierna derecha por el frente de la pierna izquierda. Cruzo mis pulgares. Y bajo a tocar la punta de mis pies. Bien, despacito me levanto. Bien, despacito. Bien, despacito. Cambio de pierna. Izquierda adelante. Sal. 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 Y bien, despacito me levanto. Bien. Si necesitan agregar algo más para cerrar su sesión, adelante. Estiren un poquito su espalda. Sus hombros, sus brazos. Lo que necesiten. ¿Vale? Tomar un poquito de agua. Y ahorita cerramos. ¿Me regalan un minutito? Muy bien. ¿Cómo se sintieron? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están allá en casa? Este último ejercicio me hizo estar temblando de las piernas. Estaba bailando casi. Y cuando se ha cruzado y tratar de tocarme la punta, estuve bailando las piernas. Ok. Profesor, buenas tardes, yo lo estoy viendo toda la clase, soy Guadalupe González, pero ando muy mal del estómago. Por eso no pude hacer los ejercicios, pero aquí estoy. Ok. Igual va a estar aquí guardada la sesión para que... Sí, la voy a hacer ahora que me recupere, profesor. Vale. Maestro, yo tengo un problema en mi columna de desgaste. No sé hasta qué grado puedo hacer ciertos ejercicios, pero hago lo que puedo. Mientras no me duele, está bien, ¿verdad? Todo, todo, acuérdense que todo lo podemos hacer, nada más hay que adaptarlo, ¿ok? Lo que sea necesario, sin dolor, como lo menciona. Yo le puse un mensaje en el chat donde le comento que tengo problemas de osteopenia en la cadera y a veces cuando hago mucho ejercicio me duele y paro. Es lo mismo, ¿verdad? Todo con medida. Es correcto, mientras no tengamos dolor, molestia, hay que hacerlo a consideración, ¿vale? Perfecto, gracias. Y todos los ejercicios que tengamos que adaptar, los adaptamos. Perfecto. Si no podemos bajar, lo hacemos a media altura. Si no podemos levantar las rodillas, lo hacemos a media altura o lo hacemos bajito. Perfecto. Todo hay que adaptarlo, ¿vale? Muchas gracias, profesor. ¿A ustedes? A ver. Muy bien. La próxima, bueno, ahorita voy a platicar con los que están aquí en presencial. Para la próxima sesión, ayúdenme, igual les recuerdo en el grupo, ayúdenme a conseguir una liga o un resorte, ¿ok? Hay unas ligas de resistencia que venden, tubulares, que tienen unas agarraderas, o un resorte, ¿de acuerdo? Ahí en casa. La próxima semana no hay clases, ¿verdad? Profesor, la próxima semana no hay clases. ¿Por qué? Acaban de avisar en el chat del SWAM porque es día primero de mayo. Y es cierto. Ah, entonces lo dejamos para la que sigue. En 15 días, sí, lo acabo de ver en el chat. Aquí está, sí es cierto. Vale. Vale, pues, entonces nos vemos. Yo comentaron a eso que si fuera resorte, ¿qué tipo de resorte compraría? Si no puede en una liga de resistencia, un resorte que esté más o menos grueso, ¿sí? Ok, grueso y ancho. Sí, y que mida aproximadamente unos dos metros. Metro y medio, dos metros. Ok. Ok, pero veo si podemos comprar la liga, si no el resorte. Gracias. Excelente. Gracias a usted. Nos vemos, hasta luego. ¿Va a pasar lista? Ya los tengo aquí. Ah, perfecto, profesor. En la videollamada. Bueno, ok, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, profesor. Siempre es un placer verlo. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Que Dios lo bendiga. Dios te lo bendiga. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.